Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare Spanish. Si instalaste la versión beta de iOS 17 a través del programa de desarrolladores de Apple y deseas desinstalarla debido a problemas de estabilidad, estás en el lugar correcto. En este video, te mostraré cómo hacer un downgrad de iPadOS 17 beta sin perder datos, paso a paso. Empecemos. Primero, necesitas hacer una copia de seguridad de tus datos en el iPad. Puedes hacer una copia de seguridad directamente desde el iPad en eCloud. Sin embargo, si no tienes suficiente espacio en eCloud, también puedes hacer una copia de seguridad en iTunes conectando el iPad a tu PC o Mac. Abre iTunes, haz clic en Copia de seguridad y confirma. Espera a que termine el proceso de copia de seguridad. Después de hacer la copia de seguridad, puedes comenzar el proceso de downgrad. Te presentaré dos formas de hacerlo. La primera forma, más fácil y conveniente, es utilizando Raybot. Raybot es un software poderoso que puede ayudarte a actualizar, hacer un downgrad o reparar el sistema del iPad con solo un clic. Abre Raybot, haz clic en iOS Upgrade barra diagonal downgrad, selecciona Downgrad y confirma. Raybot detectará automáticamente la versión anterior del sistema, por lo que no necesitarás descargar ningún archivo IPSW. Luego, haz clic en Downward para descargar la versión anterior del sistema y, una vez finalizada la descarga, haz clic en Downgrad. Raybot comenzará a hacer el downgrad de tu iPad. Espera un momento y continúa con la configuración. La segunda forma es utilizando iTunes. Este método es gratuito pero un poco más complicado. Primero, necesitas descargar el archivo IPSW de la versión de iPadOS a la que deseas hacer el downgrad. Visita el sitio web IPSW, me selecciona tu modelo de iPad y descarga el archivo IPSW correspondiente. Una vez que hayas descargado el archivo IPSW, regresa a iTunes. Mantén presionada la tecla Shift y haz clic en Restaurar iPad al mismo tiempo. Navega y selecciona el archivo IPSW que descargaste, luego haz clic en Restaurar. Este proceso llevará un tiempo, así que mantén el iPad conectado a la computadora mediante el cable Lightning. Verás que el iPad se reiniciará y podrás configurarlo nuevamente. Ahora verás que tu iPad ha vuelto a la versión anterior del sistema. Dado que el archivo de respaldo está en la versión de iPadOS 17, debes modificarlo. Presiona la tecla de Windows y R para abrir la ventana de Ejecutar. Escribe %User Profile % y presiona Enter. Se abrirá la carpeta de tu perfil de usuario. Busca la carpeta Mobile Sync y haz clic en Copia de seguridad. Encuentra la carpeta de respaldo según la fecha y ábrela con el bloc de notas. Luego, presiona Ctrl más F para buscar y escribe Product Version. Verás que debajo de eso está la versión de iPadOS 17. Modifícala a 16, guarda los cambios y luego conecta el iPad nuevamente. Ve a iTunes y selecciona la opción de Restaurar desde la copia de seguridad modificada. Elige la copia de seguridad y espera a que se restauren tus datos. ¡Listo! Ahora tendrás todos tus datos nuevamente. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si tienes más preguntas sobre el iPad, puedes encontrar más tutoriales en el canal de Tenorsare. Si te gustó este video, no olvides darle un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!